Diego Andrés Cadavid Chica es un actor, fotógrafo y músico colombiano. Carrera Empezó actuando en la novela Yo amo a Paquita Gallego. Dos años más tarde formó parte de la serie Padres e hijos, donde iniciaría junto a Manolo Cardona esta serie. Diego Cadavid encarnó a Diego Montoya desde 1995 hasta el 2000 cuando abandonó por completo su personaje en esta serie. En 1996 actuaría en conjunto cerrado, representando el papel de marido. Apareció en la telenovela del canal RCN Yo soy Betty, la fea, donde encarnó a Román, un joven que se aprovechaba de Nicolás, pidiéndole dinero a cambio de que saliera con sus amigos y amigas, solo para verlos besarse. En el 2000 actuó en Se armó la gorda, encarnando a Felipe Galán. En el 2002 saltó a la gran pantalla en la película Te busco, haciendo el papel de José. En el 2002 participó en María Madrugada. En el 2003 actuó por segunda vez en el cine, en la película El carro, haciendo el papel de Oscar, y en esta actuaría con Fernando Solórzano, con el cual volvería a actuar en varias series y telenovelas, entre ellas El baile de la vida, la saga Negocio de Familia y El cártel. En el 2003 hizo parte del elenco de Enamor a la plancha, encarnando al portero José Chipatueca, un vigilante homosexual, que se enamoraría de uno de los amigos de la protagonista de esta telenovela. En el 2004 actuó en Mesa para tres, encarnando a Alejandro. Alejo Toro, apartándose de la telenovela por un accidente a los tres meses de iniciada esta. Adicionalmente, en el 2004 terminó su carrera de ingeniería civil en la Universidad de los Andes. Pero la serie que realmente lo consagró como un gran actor fue la saga Negocio de Familia, serie altamente reconocida destacada por muchos como la mejor serie que ha existido en la televisión colombiana en la cual fue uno de los principales protagonistas, encarnando a tres personajes de una misma familia a través de distintas generaciones de la historia desde los años 1940 en la Colombia de antaño hasta el año 2000. Filmografía Televisión Presentador Cine Premios y Nominaciones Premios India Catalina Premios Tvinovelas Empezando en Media Gracias.